Bueno, lo decíamos recién, no es el primer caso que sucede en las rutas de Mendoza. Lamentablemente, nuestras rutas ya han sido protagonistas de otros hechos y también mucho más trágicos. Una vez más, las rutas de Mendoza son protagonistas de eventos fatales. El accidente ocurrido este miércoles a las 13 horas en Ruta Nacional 7, a la altura del autódromo Jorge Ángel Pena, en San Martín, en el que resultó una mujer fallecida y al menos 10 heridos, nos trae a la memoria una de las tragedias aviales más recordadas de los últimos años, en la que un camionero impactó contra un colectivo y 17 personas perdieron la vida, la mayoría de ellas incineradas y atrapadas entre los hierros. Eran las 17.45 del 7 de febrero de 2014, cuando automovilistas detectan un camión que circulaba a contramano por la Ruta 7 y a más de 100 kilómetros por hora. Dieron aviso al 911, pero a los pocos minutos chocó de frente a un colectivo de larga distancia que viajaba desde Córdoba con destino a la terminal de Mendoza. Otro de los hechos más recordados fueron los accidentes en el corredor internacional. El 18 de febrero de 2017, Francisco Javier Sangüesa, el chofer chileno de la empresa Turbús, superó el límite de velocidad establecido, perdió el control y volcó ocasionando la muerte de 19 pasajeros. El colectivo se dirigía de Mendoza a Chile y el vuelco se registró a la altura de Horcones. El otro siniestro ocurrió durante la madrugada del 2 de febrero de 2018, cuando el conductor de un micro de la empresa Mel Tour perdió el control del volante y volcó en las cuevas, dejando como saldo tres víctimas fatales. El chofer chileno, Leonel Quiroga Morales, transportaba una delegación de la escuela Colo-Colo desde la comunidad de Quilicura y tenía como destino final disputar un campeonato en Paraguay. De acuerdo a los datos que arrojó la apertura del tacómetro, conducía 92 kilómetros por hora y además los estudios toxicológicos establecieron que había consumido marihuana y cocaína. Y cómo olvidar la tragedia ocurrida en junio de 2017 en Cuesta de los Terneros, en San Rafael. En esta ocasión viajaba un contingente de estudio de danzas de Buenos Aires. Hubo 15 muertos. Meses después se comprobó que el vuelco del colectivo en el que viajaban se produjo por exceso de velocidad. ¡Suscríbete al canal!